¿Analizaron un poquito los primeros entrenamientos de esta temporada? Como siempre y como habitualmente, primero hay una fase de valoraciones y luego la fase inicial de intentar crear un estado de forma e intentar crear una serie de hábitos colectivos, aunque teniendo en cuenta que todavía la palencia tiene que sufrir variaciones pues en esos dos temas tendremos que ir más despacio. Son los pedos, ¿no? Trabajar ahora con una gente que luego no va a estar, empezar a trabajar sin gente que va a venir... Sí, pero es lo que pasa siempre. No es algo que solo le pase al Granada. Yo creo que todos los equipos, el mercado de unos años atrás hasta ahora se ha empezado a mover de forma diferente. Las pretemporadas cada vez son más cortas porque se acerca mucho el inicio de la liga al final del anterior. Y eso hace que... que bueno que... que... si a él le sumas que durante las dos primeras jornadas de liga el mercado de fichaje está abierto pues de alguna manera hay que saber sortear todos esos obstáculos para armar el equipo, ¿no? Todavía tienen que venir refuerzos. ¿En qué puestos creen que deben venir jugados? ¡Uff! Un poco de todo, ¿no? Pero un poco de todo. ¿No hay puestos específicos donde a lo mejor...? Pues hace falta un portero, hace falta un central, hace falta un lateral, hace falta un medio centro, hace falta algo de banda... Salvo arriba, todos los puestos hace falta algo. Lo que pasa es que bueno, que el mercado va como va, que en el club están trabajando en ese sentido de la forma más eficaz posible, pero el mercado marca una serie de pautas que... que lo hacen de esa forma, ¿no? Que todos los equipos están intentando, de alguna manera, sacar jugadores y firmar jugadores, ¿no? ¿Víctor, cree que los lesionados de la temporada pasada no se pudieran ser de forma óptima para el campo de la plantilla? Esperemos que sí. Nosotros estamos trabajando en ello, ¿no? Tanto el servicio médico como la gente del área condicional, de preparación física, como la gente del área técnica estamos trabajando para que se recuperen, pero esos plazos los van a ir marcando sus propias sensaciones y la evolución de su cuerpo, ¿no? Viste, ¿cómo valora el inicio de la temporada de la Liga con los dos partidos que tocan la barra y, sobre todo, el debut en casa de Madrid? ¿Qué te voy a decir? A lo mejor te toca en casa un rival, entre comillas, de menor potencial y no eres capaz de ganar. Nunca se sabe, yo creo que los partidos hay que jugarlo. Y, sobre todo, no pensar en el debut en casa porque debutamos fuera. Entonces, hay que pensar en el partido de Pamplona, hay que prepararlo y hay que intentar ganar ese partido. Bueno, la necesidad de gol, no hay un equipo que no la tenga. O sea, eso es un tópicoazo. Y lo que no es que no diga que no haga o deje de hacer falta, digo que en cuanto a número tenemos cinco atacantes para dos posiciones. Y para mí, una vez que los jugadores están dentro de la plantilla, no les doy un rol especial a los últimos que han llegado. O sea, para mí el hecho de que un jugador llegue este año no tiene por qué ser más valioso que el que había el año pasado. Bueno, para mí la competencia será la que haga que jueguen uno o que jueguen otro. Y, bueno, lo que sí está claro es que son hombres complementarios y eso nos da mucha variedad a la hora de tomar decisiones, a la hora de ver qué jugador es más competitivo para cada momento. Yo no soy el que hace las contrataciones ni los traspasos. Entonces, yo trabajo cada día como si mañana hubiera partido. Y yo trabajo ahora mismo con los que hay, ¿no? Yo no trabajo sobre especulaciones, salvo que me avisen y me digan, oye, esto hay, ¿no? Pero mientras no pasa eso, yo entreno lo que tengo y como si fuera a competir mañana, ¿no? ¿Piendo una resta final de la pasada temporada de Toño, lo más adecuado era que saliera de equipo? Yo creo que eso es una decisión que ha tomado el club y que ha tomado él y hay que respetarla, ¿no? Sí, por favor. Puede ser, pero, bueno, tiene poco un plazo extracomunitario y eso hace que se complique esa situación. Pero, bueno, ¿por qué no? Si te prestas, ¿no? Hablando de la cantera que estás entrenando, ¿alguno tiene posibilidad de entrenar con el equipo? No, le tienen que empezar a entrenar con el segundo equipo porque es con el que van a competir, ¿no? Pero siempre durante el año están viniendo con nosotros. De todas maneras, depende mucho de la confección de la plantilla. Si tú tienes en la plantilla en cada puesto un profesional jugando y un profesional esperando, eso es más difícil. Si en algún puesto tienes solamente un profesional jugando, pues ahí es más fácil que llegue, ¿no? Si no, es complicado. De todas formas, este año también tenemos el reto de que tenemos al filial en una categoría, que es la tercera categoría del fútbol español. Por tanto, necesitamos que la gente hay también de un buen rendimiento y luego el año y las circunstancias irán determinando la participación de cada uno, ¿no? Lo que sí es cierto es que todos… porque los puestos no se regalan. O sea, ni los debut, ni los minutos. Los minutos se ganan. Y lo que sí estamos poniendo en el club es que nosotros estamos pendientes en cada momento. Nosotros en vacaciones, yo he visto todos los partidos de la fase de ascenso y el último era en el Mendalejo, que está aislado. O sea, que yo voy a estar atento. Ahora, luego, la competencia tiene que ser lo mejor para ganar. Lo mejor para ganar en cada puesto jugará el que se lo gane, sea la cantera o sea un profesional. En ese aspecto no hay ningún problema. ¿El próximo donde arranca la selección de temporada es la mandación adjetiva para esa primera fase? Bueno, esto es un proceso evolutivo que arranca el día 8 y que termina nunca. O sea, es lo que es intentar crear un equipo de fútbol e intentar elevar el rendimiento colectivo e individual. Por tanto, poco a poco se van subiendo peldañas. Y bueno, en las mangas ganamos un poco una serie de hábitos y una serie de conductas que al estar juntos se van creando de forma más acelerada. No deja de ser la típica concentración de pre-temporada con todos sus objetivos. Estado de forma, funcionamiento colectivo y hábitos. Lucas, quiero saber si tenéis claro la posición, por lo menos de inicio, que va a ocupar crisis, más pegado a bandas, más por el centro de un segundo atacante y las sensaciones que os transmite Álvaro García. Bueno, se ha dicho desde el club que se puede quedar en la primera plantilla o no, dependiendo de cómo lo veáis, no tiene la valoración de ese club. Es pronto para valorarlo, ¿no? Pero a mí me pidió un atacante. O sea, y un atacante que ocupe plaza de los dos de arriba, independientemente de que en un partido haya puntas que sí se pueden adaptar a las bandas. Lo que pasa es que luego cuando nos ponemos las bandas decimos que es en nuestro sitio. Por lo tanto, intentaremos que los puntas jueguen las puntas y los bandas las van. Y en el caso de Álvaro, bueno, son chavales que están trabajando con nosotros, que tienen la posibilidad de estar aquí o en otro sitio, pero que están trabajando bien. Pero yo creo que hay que darles tiempo y tomar forma en temas amistosos y tal. Bien, lo que pasa es que hay un tema en el que no podemos tampoco andar presionando con el tiempo. O sea, tiene una batalla un poco más cualitativa, ¿no? Que todos los días vaya creciendo, que vaya cogiendo seguridad, que no haya paso atrás. Y tampoco que el nivel de urgencia, que el nivel de presión, que determinadas situaciones se precipiten. Por tanto, cuanto menos valoraciones hagamos de ese tema, es mejor, ¿no? Mejor que dejar que evolucione de forma natural. ¿Usted está trabajando con normalidad? Sí, hace casi todas las cosas que hacen todos, pero en menor volumen. Con la llegada de Douglas Santos, hay ahora mismo tres laterales duros en la plantilla. Si al final no se marcha sin ella, ¿se quedarían los tres? ¿Se traería una salida para el mundo? Ahí te da el teléfono de Juan Carlos Cordero y le pregunta, porque no sé. Evidentemente no es una situación natural que haya tres laterales izquierdos, pero no sé cómo se resolverá esa situación. Y yo creo que ahora mismo no lo sabe nadie, porque el mercado es el que te va a decir quién va a estar y quién no va a estar, ¿no? Lucas, a nivel personal, al iniciar esta temporada, desde la pretemporada, no como la pasada, ¿puede ser este el mayor reto que ha planteado el retorno? Yo creo que todos los retos son importantes, ¿no? Evidentemente que el de Granada siempre es más ilusionante, pero son todos importantes. Y eso de empezar con todo, ¿no? Cuando sí empecé con todo fue cuando vine. Aunque fue de miércoles a sábado así que tenía todo, ahora no tengo todo. Igual, en este tipo de liga, hacen más sesiones con todos los futbolistas, llegando a la mitad que empezando desde el inicio. Digamos que es una sensación un poco contradictoria en ese sentido. Gracias.